La Iglesia Católica llamó a cada nicaragüense a que decida y actúe con la inviolable dignidad de su conciencia libremente para hacer lo que considere justo y conveniente en este momento para Nicaragua, en referencia a los comicios electorales del 7 de noviembre. En el mensaje, el prelado señaló que la auténtica democracia es el fruto de la aceptación convencida de los valores, la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete la estabilidad, advirtieron. Esta semana, Monseñor Rolando Álvarez denunció que algunos nicaragüenses están siendo obligados y amenazados para tener que ir a votar, por lo cual los llamó a no permitir que manchen su dignidad. También sacerdotes de las diócesis de Matagalpa y Estelí dijeron que sus dedos y conciencia no estarán manchados. ¿Vivimos en un Estado de Derecho donde se respete la institucionalidad, la separación e independencia de los poderes del Estado? Cada nicaragüense debe responderse a esta pregunta y de acuerdo a su respuesta decidir en la inviolable conciencia que cada uno de nosotros tenemos, en la inviolable dignidad de nuestra conciencia, sin miedo, a nada ni a nadie. Es el momento también oportuno, si amamos de verdad a esta patria, decir un no a esta farsa electoral. El pasado 20 de octubre, 26 de 34 países que integran el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, votaron a favor del proyecto de resolución Situación Nicaragua, el que pide la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia y de los presos políticos. La resolución expresa su grave preocupación por el hecho de que Nicaragua ignoró los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para celebración de elecciones libres y justas. En ese contexto, urgió con vehemencia al Ejecutivo nicaragüense a que ponga en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionales reconocidos, lo que incluye las reformas electorales acordadas. Además, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH presentó ante la OEA el informe Concentración de Poder Político y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, el cual muestra que en Nicaragua no existe un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. En el marco de la grave crisis de derechos humanos inicial 18 abril de 2018 y el profundo deterioro de la institución democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre del 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y acceso a la justicia de las víctimas y de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo, en particular las ejecutadas del presente año, dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas y transparentes y pluralistas. Se espera que tras la farsa electoral el Consejo Permanente de la OEA sesione nuevamente para realizar una valoración de las elecciones. El pasado 18 de octubre, tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, el alto representante para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, sostuvo que los próximos comicios electorales en Nicaragua son una farsa celebrada por una dictadura en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo. También esta semana Borrell insistió que las elecciones previstas para el próximo domingo son completamente un fake y de ellas no se puede esperar ningún resultado legítimo. Las declaraciones ocurren tras un encuentro en Lima. En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se hace preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar legítimo, sino todo lo contra. La situación de Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente de Nicaragua. Nicaragua no tiene otra coloración ideológica más que el mantenimiento del poder del dictador. En Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral conocida como Ley Renacer, la cual alcanzó la mayoría de votos demócratas y republicanos. El texto legislativo permitirá presionar aún más a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley, que aún debe ser firmada por el presidente John Biden y se espera lo haga el viernes, tiene como objetivo presionar a la administración nicaragüense por la falta de garantías democráticas en las inminentes elecciones presidenciales. Y ahora, con la pluma del presidente, al firmar la ley van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va. Pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o finanzas, o sea, o fondos, para él poder mantener la represión. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.